Música Estamos haciendo las gestiones, el señor gobernador del estado lo está haciendo y esperemos nada más que los señores diputados, y quiero reiterar, esto no es de colores no se trata de colores, se trata de que todos los diputados, ahí son pares, no hay colores para el campo yo creo que eso es algo que se tiene que respetar y sobre todo no olvidar que de aquí la población votó y que por eso ahí están y les repito, respetuosamente les pedimos que nos echen la mano ¿A cuánto se ve el recorte de tamalitos si se hace en ese recorte? Pues miren, estamos sacando un análisis por ahí, pero si normalmente los recursos son 4 mil millones de pesos estaríamos hablando de un recorte de 2 mil millones de pesos en todo lo que conlleva los programas del campo Lo hemos dicho, lo repetimos, hacemos un llamado respetuoso, respetuoso para que los señores diputados federales nos echen la mano con dicho presupuesto Nos pega en muchos programas importantes para los agricultores Hablamos de un proagro que normalmente la Secretaría considera hasta productores de 80 hectáreas Hoy en ese censo y en ese padrón se vería reducido a 20 hectáreas de acuerdo, insisto, a la propuesta que está haciendo Zagarpa Es una propuesta de presupuesto, donde se van a recortar cerca de 28 mil o 30 mil millones de pesos a nivel nacional Entonces la propuesta, los diputados son los que deciden Ahora sí, como decimos, el balón está en la cancha de los señores diputados Respetuosamente les decimos, volteen a ver al campo tamaulipeco que requiere mucho de su apoyo y de su comprensión El gobierno del estado le solicitó al ejecutivo estatal, al legislativo estatal que también en base a sus funciones y facultades se pronunciara en favor del campo tamaulipeco que hiciera un exhorto respetuoso al Congreso de la Unión para que pudieran apoyar todo esto que va disminuido en el campo tamaulipeco Otro programa no menos importante es el de concurrencia El programa de concurrencia es un programa nacional Quiero decirles, bueno, pues concurrencia que es Pues simplemente el productor, el ejidatario no va a tener ya acceso a adquirir un tractor O el ganadero ya no va a tener acceso a un buen cementano Implementos agrícolas, etc. Y de esa manera nos va pegando mucho el presupuesto Nos tiene muy preocupados Lo estamos haciendo Estamos haciendo las gestiones El señor gobernador del estado lo está haciendo Y esperemos nada más Que los señores diputados Y quiero reiterar Esto no es de colores No se trata de colores Se trata de que todos los diputados Ahí son pares No hay colores para el campo Yo creo que eso es algo que se tiene que respetar Y sobre todo no olvidar Que de aquí la población votó Y que por eso ahí están Y les repito Respetuosamente les pedimos que nos echen la mano Bueno, pues no precisamente pagos Hay que aclarar que esto es un proceso El jueves se tuvo un compromiso Por parte de Acerca Se agarpa concretamente Para iniciar y abrir ventanillas hoy lunes El compromiso del gobierno del estado Fue de apoyar en las gestiones A los productores que estaban Reclamando este pago Precisamente por eso nosotros El día de hoy Acudimos aquí a Acerca Por instituciones del gobernador Para ver en qué proceso Va conforme lo ofrecido Y bueno, pues nos llevamos la grata sorpresa Que entre tamaulipecos y entre amigos No hay ni funcionarios federales Ni estatales Siempre lo he dicho Creo que aquí hay una identificación Con la gente del campo Nos llevamos con la grata sorpresa De que bueno, pues ahorita Los números se los va a dar al ingeniero Del total de las solicitudes que tenemos De los montos inclusive que se adeudan Pero quiero confirmar Y quiero decirles que puntualmente Lo que se ofreció el jueves Se está llevando a cabo No es que se tenga la varita mágica Ni que el ingeniero tenga su dinero en el cajón Simplemente es la documentación Que se tiene que recalar Pero todo tiene un principio Y hoy tuvimos un excelente principio Yo en lo personal Y así habré de informarle al gobernador del estado Me queda muy claro Y estoy muy satisfecho y contento Por los productores del campo En que ellos desde el jueves Han trabajado Y hoy pues llevan gran parte ya De estas solicitudes Así que en cuanto al gobierno del estado Para dar puntual seguimiento A los dos meses Tuvimos un buen principio Tenemos que seguir haciéndolo La instrucción del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca Es continuar Seguir hasta que se aterrice El pago Y de esa manera Con una buena comunicación Entre los funcionarios federales De Zajarpa Y un servidor Como representante De los gobernadores de Tamaulipas Estoy seguro Que pronto Lo vamos a lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!